A propósito de la celebración del Día del Amor y la Amistad, el presidente municipal de Guadalupe, Roberto Luévano, fungió como juez de registro civil para unir a 152 parejas en matrimonio como parte del evento denominado Bodas en Grande. Hemos decidido llevar a cabo año tras año estos matrimonios que estoy seguro que van a consolidarlos a muchas de ustedes parejas, incluso a algunos que ya tenían algún tiempo viviendo juntos, les da mucho mayor certeza para ustedes, para sus hijos, para quien los tiene y para quien no los tiene, pues consolida un valor fundamental. Por eso, el día de hoy nos encontramos reunidos para la celebración de estos matrimonios masivos, contrayentes. Seguramente, seguramente ustedes ya platicaron que el hecho de contraer matrimonio civil es un paso muy importante en sus vidas, porque a través de él manifiestan y confirman el deseo de estar juntos. Y el día de hoy, ese compromiso o relación que ustedes tenían se va a transformar en un matrimonio muy sólido. El matrimonio se lleva a cabo mediante un contrato celebrado entre un solo hombre con una sola mujer, con la finalidad de procurar la procreación de los hijos y ayudarse mutuamente con las cargas de la vida. Con imágenes de Julio César Lara, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.